Nos acompaña en esta mañana el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel. Ya tiene cuánto, tres meses. Chanel Rosa, ya tiene tres meses. Pero ya tiene un buen tiempo en el sector, bastante tiempo, porque primero estuvo como técnico, verá, asesorando en varios proyectos. Él fue, exacto, también, y luego en el Senasa, 15 años. Él no es nuevo, no necesitaba los tres meses para bautizar. Pero no es médico, y es tal vez uno de los pocos casos en que se escoge a un gerente por encima del tema temático. Chanel, ¿cómo te ha ido en el servicio? ¿Y qué ha pasado en estos tres meses? Estos primeros meses, como ustedes saben, es una situación que yo no desconocía completamente. Sí me he quedado asombrado de algunas cosas. Todavía uno nunca debe perder la capacidad de asombro. Eso es importante. Eso es importante porque eso significa que tú te acostumbraste a situaciones que tú crees que son normales, pero no son normales. Y en este sentido, durante estos tres meses, nosotros estamos enfocados en varios temas que son fundamentales. Primero, el tema de la mortalidad materno-neonatal, que es un tema crítico, que es un tema que nos coloca en una posición muy difícil en América Latina en términos indicadores. Y en ese sentido, nosotros, y creo que hablé la vez pasada aquí, hemos estado trabajando en los principales centros materno-infantil del país, habilitándolo desde el punto de vista de equipamiento y de personal, aquellos que hemos detectado que falta personal o que falta equipamiento. Por ejemplo, esta semana, la maternidad de targracia hizo su graduación de neonatólogos. Los 15 han sido contratados por el servicio para que se queden trabajando en los servicios de salud. la mayoría van al interior del país van a La Vega, van a San Pedro San Juan, Andrés ¿Son de posgrado ahí? Sí, posgrado, exactamente en la maternidad que es un tema importante porque era una deficiencia, que es un déficit de ese tipo de profesional que teníamos y aceptaron irse al interior y algunos son incluso de su propio de su propio pueblo y lo nombran ahí mismo que es lo que más le conviene San Francisco Macorí, por ejemplo bueno, ese tipo de cosas estamos trabajando en la capacitación de los protocolos que también es un tema importante porque es increíble el impacto por ejemplo que tiene que la gente se lave la mano cuando va a ingresar a una sala de parto y que no existía todavía un protocolo y que además y que además la gente sepa algo tan sencillo como si tú va a tiene unos guantes para lo usa para levantar un niño un bebé no puede usar ese mismo guante para usarlo en otro bebé porque si hay pero son cosas así elementales pero y eso no lo saben los médicos lo que pasa es que no se sabe pero la verdad que no hay una cultura una cultura pero además como no tenemos un ritmo de consecuencia esas cosas entonces y a menudo tampoco a lo mejor hay suficientes guantes no y eso yo me he cuidado de eso precisamente para eso eso también no para eso yo lo que no quiero exacto lo que no quiero es que haya excusa para ninguna violación de protocolos porque si tú me puedes decir bueno el protocolo decía que se debía usar tal o cual medicamento pero no existía no miren estos son los medicamentos son material gastable estos son los equipos y aquí está el personal que necesitamos entonces una obsección que yo tengo con el tema y está llegando el suministro realmente de la materna si así es bueno la semana pasada hubo una denuncia dramática de médicos y doctora del hospital infantil de la ausencia no ese es un tema que nosotros investigamos y efectivamente ellos se refieren a una a un tipo de de reactivo que se compra que no depende del servicio y que se hace tengo entendido lo hace el ministerio vía o ps lo compra a través de o ps y que había habido problemas de retraso con el suplidor eso fue lo que nosotros investigamos pero otro tipo de reactivo había en el hospital nosotros tenemos el informe y había en el hospital entonces ese es un tema importante el otro tema también es la ausencia de la falta de recursos humanos en algunos sitios nosotros ya hemos identificado lo que hemos llamado hospitales estratégicos por ejemplo un hospital de aso es un hospital estratégico porque es un hospital regional casi todo el que viene de barabona debe pararse todo el que viene de san juan igual y de esa zona entonces es un hospital que lo estamos fortaleciendo con los equipos necesarios con el personal necesario también hemos estado dos veces ya en ese hospital y la idea es crear capacidades resolutivas que nos permita decongestionar los hospitales de la capital igualmente con el primer nivel de atención que es un tema importante nosotros tenemos un primer nivel de atención la jornada que se fundamentan en médicos pasantes y tú sabes que el médico pasante es un médico recién graduado que es un médico pasante de ley y lo ideal es que además el médico pasante existe un médico familiar en Cajito se hemos estado también designando pero hay suficiente médico familiar nosotros por ejemplo y muchos de ellos según varios testimonios no quieren irse tampoco a trabajar en una UNAD sin embargo yo he tenido varios muchos de ellos que se dice que sí que están dispuestos por ejemplo la promoción que bradó ahora en el hospital de San Cristóbal igual eso van a pasar a trabajar en el servicio nosotros estamos contratando una red de médicos de médicos familiares para darle seguimiento a todo el tema de la mortalidad de materno infantil o sea del servicio va a haber un equipo que vamos a monitorear y acompañar a todas las regiones del país básicamente con ese tema y apareció dinero para eso y ese tema sí hay dinero para eso claro que sí claro que sí y la idea también bueno eso es un tema un trabajo que lo estamos haciendo junto con UNICEF nosotros un río único de la directora de UNICEF y estamos trabajando en ese la idea es certificar los hospitales luego que cumplan una serie de requisitos que tiene que ver básicamente con cumplimiento de protocolos como le decía la adherencia a los protocolos una investigación que hizo el mismo servicio una auto evaluación determinó que los protocolos se cumplen en menos de un 50% tanto en la parte materna como en la parte neonatal entonces estamos enfatizando ese tema del cumplimiento de los protocolos bueno pero llegaste a la dirección del Servicio Nacional de Salud en un momento en que había muchas denuncias de incremento de la muerte la primera etapa del año parece que fue muy dura muy dura ha sido muy dura sobre todo en neonatal tenemos un incremento importante la maternidad la mortalidad materna hubo un descenso en relación al año pasado pero en la en este semestre sí hasta mayo hasta mayo de este año disminuyó la materna pero aumentó la de los el año pasado un incremento de un 11% con relación al 2017 sí el 2016 algunos técnicos dicen que lo de 2016 se explica por porque hubo menos nacimiento por todo el tema de enfermedades de zika bueno pero hubo en términos absolutos sí claro hubo un mayor sí un mayor incremento este año este año ha descendido pero sí ha aumentado la mortalidad neonatal hay muchos prematuras bueno estamos hablando casi de 3.000 el año pasado así es hay muchos prematuros pero el hecho que esa prematura no justifica en muchos casos que la muera bueno ustedes mismos han reconocido que el 87% de los casos son evitables pero eso es mucho y estamos hablando de cuánto de 3.000 sí eso es demasiado pero si aquí murieran 30 por cualquier enfermedad tiene casos tiene casos que son que a veces te llegan ya en condiciones que el propio hospital no puede hacer ya ya la condición que llega es incompatible con la vida eso pasa pero dicen que en un porcentaje elevado son inevitables el 87% la mortalidad materna pero si vinieran y murieran 20 de polio declararíamos una emergencia nacional y todo el mundo salarmaría y entonces mueren entre mil niños el 87% evitable y ahí por ejemplo es la mortalidad materna no pero también es una tragedia la ex ministra y yo no y jamás lo voy a justificar jamás lo voy a explicar como no hay razón no hay razón que nosotros testemos solamente por debajo de Haití en el tema de la mortalidad neonatal por ejemplo no hay ningún tipo de razón un país de ingreso medio es un país que el 99% de los partos son institucionales ocurren en el hospital y que ha invertido mucho en infraestructura claro además se te mueren en el hospital en un país el acceso es fácil donde tú tienes un solo idioma donde no tienes barrera de idioma donde tú no puedes tienes que pasar dos días para llegar a un hospital como pasa en Centroamérica o en Sudamérica entonces no hay no hay justificación dice que faltan equipos como incubadoras todas las incubadoras que han solicitado y que hemos detectado que a eso me refiero en los centros materno infantiles todas se han llevado todas absolutamente todas y en los centros que no necesariamente son materno infantiles ahora que nosotros nos falta cuál es un tema que tenemos que trabajar y es cuando la mujer llega al servicio al servicio de salud a una unidad de atención primaria yo creo que ahí debe comenzar el 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 seguimiento el seguimiento porque muchas veces esa ese ese médico que está ahí no detecta por ejemplo que esa mujer tiene una hipertensión hipertensa entonces le da el tratamiento como si fuera hipertensa y ahí comienza y cuando llega al hospital el hospital generalmente en muchos casos no puede hacer ya porque ya hay una historia que desconocía entonces yo he dicho nosotros vamos a partir de ahora toda mujer embarazada la vamos a considerar de alto riesgo aunque no lo sea un factor que interviene en esto según lo que explica lo que sabe el déficit también que tenemos de personal pero especialmente de enfermeras pero nosotros eso es un tema importante pero hemos nombrado enfermeras en todos los lugares que es donde yo te he dicho en todo por ejemplo ayer en el hospital Arita de Fiello Cabral me solicitaron 20 enfermeras se nombraron 19 que fueron las que aparecieron en el inmediato se designaron ayer hemos designado también en la maternidad en Santiago en Aso igual tenemos para designar o sea en todos los centros y en la Juna se están designando porque generalmente en la Juna hay una enfermera que tiene que atender todos los programas especiales del sistema de vacunación embarazo en adolescente así es entonces no puede claro ese es también un tema importante yo nosotros en este momento hemos privilegiado la designación de personal en las áreas materno-infantil de los grandes hospitales porque aquí el 80% de las maternas maternas están se explican en 10 o 12 hospitales que son los grandes hospitales ahí es que están entonces ahí tú tienes que fatizar bueno ha habido denuncia de que muchos de los que pusieron en pensionaron hace ya más de un año dos años casi verdad que no han sido sustituidos eso es lo que estamos haciendo ahora sustituyendo ya lo están sustituyendo por supuesto ahí hay un tema Juan y es que en algunos lugares no había que sustituirlo porque tú tienes personal suficiente o sea ahora a veces el personal de salud no acepta un traslado al centro donde se necesita aún esté a dos kilómetros de donde trabaja entonces es un tema que mira yo quiero y se lo digo siempre a los directivos gremiales la importancia de los gremios es fundamental en todos estos temas no podemos lavarnos la mano en estos temas o sea aquí tenemos que mojarnos todo o sea no se vale solamente con hacer denuncias yo en estos tres meses me he reunido con todos los gremios y yo creo que no hay una sola petición que ellos no hayan hecho que nosotros no hayamos cumplido todas las peticiones ahora llegó el momento también de que el tema vaya en dos vías o sea sabemos que el tema de cumplimiento de protocolo es un tema crítico o sea que es un tema que afecta la calidad del servicio bueno vamos a trabajar junto a esos temas porque yo creo que un gremio no solamente está para defender los derechos de sus afiliados sino también está para que las cosas funcionen adecuadamente porque si tú exiges el cumplimiento de derechos hay deberes que tú tienes que cumplir hay deberes que tú tienes que cumplir yo por ejemplo voy esta semana a La Vega yo quiero reunirme con un médico en La Vega que citó una persona para una cirugía esa persona se hizo todos los estudios que tienen que hacer todos los estudios que tienen que hacer y toda la evaluación cardiovascular y cuando va a la cita el 4 de junio el médico le dice no yo me voy a vacaciones hoy yo no puedo hacer la cirugía entonces él tiene que explicarme a mí o sea por qué él hizo eso por qué él hizo eso entonces yo no quiero que el gremio después se excuse en que no que ese médico tal cosa que vamos a darle una oportunidad y la dirección provincial la dirección del hospital es que muchas veces eso se hace al mar la dirección del hospital bueno en ese caso la directora fue sustituida anteriormente ya porque ahí ha habido un aumento importante de la mortalidad materna y fue sustituida pero es eso o sea yo creo también y yo lo he dicho y quiero repetirlo lo más grave de todo esto es que yo siento que la gente no entiende la salud como un derecho ese es el tema y yo creo que hay que exigir Juan hay que exigir hay que exigir a las autoridades hay que exigirle al personal tenemos que exigirle a todos que cumplamos nuestro trabajo miren ayer nosotros firmamos un acuerdo importantísimo de pedagogía social con la asociación de de enfermos de pacientes trasplantados de riñones y con la sociedad con la sociedad con esa sociedad y que van a hacer ellos nosotros tenemos treinta y pico de hospitales que en estos momentos hacen trasplante hacen dan diálisis ellos se van a encargar de vigilar que esas diálisis se hagan de acuerdo al protocolo y con la calidad de vida o sea son ellos los que van los que van o sea tiene que dejar que la gente la gente ejerce su derecho y es bueno pero además pero eso tiene que ser vinculante con las medidas que tiene que tomar porque no importa que la gente denuncie si te puede tú no tomas ninguna medida bueno Rosa Chupani se ha estado denunciando continuamente que el problema de la salud de los hospitales se ha agravado por los haitianos creo que ya fue la gestión tuya que se hizo un levantamiento o fue si no hay una clase tradicionalmente se hace los datos que se toman si me llamó la atención que era baja la asistencia en materia de consulta creo que 2.90% cirugía igual 3% en cirugía 3% o 4% en servicios de laboratorio pero sin embargo en atención en parto representa más de un 20% ¿cuánto? más de un 20% 22, 23% en parto eso sugería o sugiere que realmente hay un tráfico de personas que vienen a parir realmente nada más hay de todos hay personas que viven aquí porque te estoy diciendo hay personas ciudadanas haitianas migrantes que tienen años viviendo del país si pero la diferencia entre los servicios que se presta y los laboratorios y la cirugía y los partos es tan grande claro por supuesto las atenciones materno-infantiles representan el 80% de todas las atenciones en todos los hospitales o sea que también guarda relación con esa proporción pero si yo creo que por ejemplo el hospital de Higüey me decía el otro director la cantidad de personas que llegan directamente desde Haití a Higüey desde Haití a Higüey como va a ser tan lejos ahora yo lo que he dicho es que nosotros y pasan por todos estos hospitales y se van hasta Higüey pero en Higüey que tiene particular en Higüey para ir hasta Higüey no sé que pasa si es que los familiares están viviendo en Bávaro trabajan en Bávaro habría que buscar una aplicación yo lo que he dicho Juan y quiero reiterar que nosotros no somos migración el sector salud no puede actuar como una como un como hacer las funciones de migración a nosotros no llega el usuario nosotros tenemos que atenderlo sea quien sea sea quien sea y lo dice la ley lo compara la ley es un tema legal y un tema humano de calidad humana la gente de la atención humana o sea que ese tema yo creo que es un tema reitero un tema migratorio ahora aquí aquí la de la de pero ustedes desde los hospitales pueden dar por ejemplo yo yo hablé una vez con una directora de un hospital un pequeño hospital pero un hospital importante y me decía que hablábamos sobre el problema de los partos de mujeres haitianas y me decía que le llamaba la atención que en muchos casos daban la misma dirección de residencia eso también sugiere que es un tráfico organizado por supuesto exacto y el hecho también que te llegue desde ti hasta Higüey te cruza todo el país pero ustedes pueden establecer algún protocolo de control para ver de donde viene el origen y que hacemos bueno por lo menos determinar si son realmente no para negarle los servicios porque yo no yo no soy yo no milito en eso yo creo que eso no es posible pero si para establecer si hay un tráfico y entonces pasárselo a la misma autoridad de migración miren el comportamiento de estas mujeres que vienen aquí indica esto bueno migración imagino que conoce esos datos esas informaciones porque si hay un tráfico organizado hay gente que está obteniendo dinero de eso sacarlo a costa de los servicios públicos exactamente alguien lo organiza y alguien se beneficia pero ese no es el problema principal no por supuesto por supuesto que explica estos altos índices de mortalidad materna no solamente de mortalidad materna sino en otros casos por ejemplo nosotros tenemos un tema crítico con el tema de los accidentes de tránsito que nadie menciona pero es un tema crítico o sea el tema y que los seguros todavía tienen no cubren por ejemplo en muchos casos materiales que se necesitan para la recuperación de esa persona pero la frecuencia con que se producen accidentes de tránsito aquí sobre todo en motorista es altísima es altísima motoconchista es altísima bueno yo una vez en el hospital de San Cristóbal que atendían todos los días 30 motoristas a mi me pareció absolutamente grave que fueran 30 motoristas claro los 30 no mueren pero por accidentes y yo a propósito que muchas comunidades piden ambulancia y yo tuve por ejemplo un caso en San Juan que tuve el viernes pasado y yo te digo el tema la ambulancia es importante pero el tema es cuáles son los qué es lo que produce que haya que tener una ambulancia permanente y que no alcance los accidentes y son los accidentes entonces tú puedes poner de ambulancia porque ese día llegó un muchacho que hubo que llamar a la ambulancia de caballera para que fuera a buscarlo porque estaba llevando otra persona que también se ha sido accidentado en agua entonces es un tema de prevención ese muchacho no tenía un casco protector no tenía nada estaba parece que estaba conduciendo a alta velocidad entonces el tema de origen es ese o sea el tema de origen es el tema de la prevención y el tema del accidente de tránsito no además la irreflexión y la irreflexión la impugnencia de la gente como ven esos muchachos que manejan motores parece que no aprecian la vida yo digo Chanel que yo he evitado viniendo 31 años antes de las 6 de la mañana aquí yo he evitado 30 o 40 muertes porque se me han atravesado cada 3 o 4 meses se me atraviesa todo en la madrugada que entiende que las calles son libres para ellos y se me cruzan a veces de una manera penosa yo en la semana pasada yo llegué aquí que me quedé en crisis durante una hora porque es que tuve a llevarme uno y fue un absurdo tan grande como él se me cruzó en la avenida Abraham Lincoln que yo dije pero y como es posible yo tuve que pegar un frenazo y mi vehículo casi dio vuelta para evitar llevármelo y entonces uno dice pero como es posible que sean tan bien y la carrera por ejemplo en las autopistas cuando tu sales un fin de semana y regresas los domingos tu te encuentras toda la autopista prácticamente llena de muchachos practicando echando carrera como dicen en las autopistas o sea en la carretera del país que si los automovilistas no andamos pendientes de los motores habrían 3 o 4 veces más antes de la que ya así es Chanel se ha planteado que para que el ministerio de salud y el servicio nacional de salud puedan cumplir con sus roles se necesita más dinero ya el país está abocado a elaborar un presupuesto debería de estar según la ley que pretenden ustedes solicitar nosotros no tenemos todavía los números pero yo quiero nuestro y vamos a utilizar el tema de modalidad materna para eso nosotros queremos que la autoridad de Hacienda haga un proyecto con nosotros y es que una parte del presupuesto adicional sea específicamente para eso no solamente para eso sino que también se nos dé de acuerdo a cumplimiento de resultados o sea nosotros vamos a aceptar ese desafío que una parte del presupuesto nuestro esté vinculado al resultado que nosotros logremos en el sector que esos resultados tú puedas con esos resultados con ese presupuesto tú puedas entonces cambiar esos indicadores que tenemos por supuesto mira todos los sistemas de salud siempre necesitan muchos recursos no tenemos un presupuesto bajo en salud todos lo sabemos igual tenemos una de las personas de presión tributaria más baja estamos a la mitad del promedio de América Latina inversión en salud pública si tú sacas la seguridad social es así pero también tenemos la presión tributaria más baja una de las más bajas de América Latina después de Guatemala y igualmente tenemos una parte del presupuesto comprometido para educación que es un 4% del PIB que yo creo que en algún momento debe hacerse algo similar con salud pero es fan en 90 mil millones de pesos lo que se dilapida en términos de malversación de producción de duplicación de funciones de organismos que no operan bueno ese es otro tema al año no quiero decir que es parte del problema la calidad de la inversión baja el tema que tú tienes que es un tema pendiente si no mejora la calidad del gasto tampoco va a haber dinero para atender las necesidades nacionales hay una denuncia que un televidente lo pasa que han hecho médicos y enfermeras de maltrato en el hospital de María Lora están investigando ustedes esa denuncia vamos a investigarla está en las redes en el video en las redes lo están investigando si no lo pasa Juan que a veces hay que ver todo el que me conoce sabe que yo el tema del maltrato no lo tolero bajo ninguna forma el que me ha trabajado conmigo sabe que eso no va conmigo ahora bien a veces hay que ver en qué consiste ese maltrato eso no quiere decir que hay que darle toda la razón de inmediato eso tiene que investigar porque a veces yo le decía a Alberto que muchas gracias que otro día un médico en Villa Altagracia que está contratado para trabajar cuatro horas él decía que la hora que él que implica el traslado de Santo Domingo en Villa Altagracia y la otra hora de Villa Altagracia esa es parte de su trabajo entonces cuando tú le dices que no es un maltrato o sea que si hay un tapón grande y él se coge dos horas ya cumplió y dos para venir ya cumplió no tiene que trabajar exacto entonces hay que ver yo lo prometo sí a los médicos que vamos a investigar esa denuncia pero ahí nos remite también a estos hospitales que están cogestionados 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 sí ese uno de ellos el de Inárea el de Inárea hay problemas porque hay muchas críticas de que se manejan con criterio más mercantiles que humanos y de servicios en muchos casos y en la mira en los hospitales autogestión hay varias modalidades como tú señalas es cierto que hay y ese es un tema que nosotros tenemos que abocarnos y hay otros hospitales que todo lo contrario que necesitan ser reforzados financieramente por ejemplo los hospitales de la parte oeste de la C. Santo Domingo Oeste esos hospitales prácticamente tienen una demanda tan fuerte tan fuerte de usuarios que los recursos prácticamente no le alcanzan ahora el hospital Marcelino va a abrir a partir del día 2 de julio ya la próxima semana va a abrir toda la parte nueva que ya se vea que se vea el anexo que se inauguró exacto y no funciona todavía si va a funcionar a partir de este momento nosotros vamos a tener ya están todos los equipos y estamos negociando un aumento también de la subvención que se lo torna ese hospital ¿y ese cuál es? y ese cobra ese de lo que sí pero en menor medida y dame decirte yo creo también que hay un tema con el tema eso crea un privilegio con el cobro de los hospitales o sea hay gente que va a los hospitales que tiene capacidad contributiva claro pero hay otros que no y hay otros que no y eso no se le puede cobrar ahora el tema está también en las personas que son aseguradas y que la ARS en muchos casos no hace contrato con el hospital porque sabe que el hospital la atiende gratis entonces finalmente eso se convierte en una subvención a la ARS nosotros nos reunimos con el presidente de Adar y ellos están en disposición de que una vez cada vez que se habilite un hospital ellos contratarlo para que le puedan dar servicio a sus afiliados ¿por qué? porque ganan ganan todo gana el usuario que no tiene que pagar copago cuando va a un hospital sino que la tarifa que le gana el hospital porque también recibe un dinero extra y también ganan la ARS que contrata a una tarifa más baja que la que trabaja en el sector privado que si es una clínica porque en los hospitales siempre se pagan más barato bueno y de los no y además ese es un lío Rosa Chanel de los Rosa Chupani Chanel Rosa Chupani Chanel de los hospitales en reparación como la mitad ya han sido puestos en servicio o nada esta semana estamos entregando cabral y la próxima semana ya dentro de poco va el verde mao que es un hospital importante hay problemas en el verde mao no justificado no justificado que es lo que pasa y te lo digo honestamente sería bueno que ustedes entrevistaran a los dirigentes del colegio médico de mao y que ellos le expliquen cual ha sido el tratamiento que nosotros le hayamos dado del servicio y que bueno que toque el tema porque esa filial del colegio médico ha sido tradicionalmente bien agresiva nosotros no hemos reunido con ellos hemos ido allá y ellos han venido y prácticamente todo lo que ellos han dicho que nosotros que hacía falta en el hospital en los hospitales de allá nosotros no hemos complacido y finalmente han hecho una huelga de tres días que yo yo los llamo y me pregunto pero cual es el motivo de la huelga no que necesitamos un médico un médico general para que los servicios sean de menos tiempo digo yo pero yo le estoy pidiendo que la inauguración del hospital que no le vamos a nombrar a ese médico pasante ese médico sino todos los médicos que hacen falta en este hospital entonces espérenme 20 días no pero que en 20 días se reinaugura el hospital el hospital regional de Bogal Luis Bogal de Maho que no hay un médico pasante de posgrado que se lo nombré que nosotros la guardia queremos que la paguen pues nosotros queremos amanecer en el hospital porque nosotros vivimos cerca del hospital se le están pagando la guardia sin tener que amanecer en el hospital que la maternidad José Francisco Peña Gómez tiene un problema de déficit de un problema de recursos le entregué 10 millones de pesos y le entregamos 10 millones de pesos y creamos una comisión conjunta con la regional de allá del colegio médico para vigilar el uso adecuado de esos recursos el colegio médico no ha participado regional de Maho no ha participado en ninguna reunión se hizo el presupuesto se le convocó para que miraran si ese presupuesto atendía las necesidades o sea que yo finalmente y es bueno que ustedes hablen con ellos o sea para que demiendan lo que yo estoy diciendo de verdad bueno hay otros que son enfermedades que tienen mucho costo por ejemplo dicen que la mitad de los que necesitan diálisis no están recibiendo los servicios pero no el tema bueno el tema es que muchas veces la persona desconoce que tiene esa enfermedad y el sistema y no lo no lo capta el sistema y ya cuando va por eso el tema de prevención es tan importante y en esa en esa reunión de ayer esa firma de acuerdo fue uno de los temas que más enfatizó el tema de la prevención de este tipo de enfermedades porque los 3500 no es que no van porque no el servicio no le da cuando hablo del servicio hablo de los servicios de salud en general no le dan no están disponibles sino porque muchas veces no saben que necesitan este tipo de y cuando llegan lamentablemente llegan tarde a la por eso reitero la importancia de la prevención y de la que la gente tenga conciencia de los hábitos saludables bueno pues hay que agradecerle muy sinceramente a Chanel Rose a Chupan y su comparecencia esta mañana como siempre aquí tiene las puertas abiertas muchas gracias como todo lo que funcionarios públicos que se dedican a su trabajo y que lo hacen con la honradez y la integridad con que lo ha hecho en todos los puestos en que ha estado Chanel al servicio público uno e innobleces la profesión pública Chanel muchas gracias por estar presente en nuestra vida vamos a tener todavía otra entrevista a continuación gracias 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 a los que no 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 Gracias.